Un saludo para todos y todas, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez hablaremos sobre lo nuevo que tienen estos líderes para contarnos de la estrategia y la devolución del dinero, si realmente Mega Maker está bien posicionado y cosas así por el estilo de lo que se viene. En este momento es suscribiéndote al canal, dejándome tu like, vamos a hablar sobre este movimiento estratégico que están haciendo con Polygon y realmente si es verídico lo que dicen. Reproducimos el contenido y como siempre comentarios y análisis al final, así que vamos allá. O sea, realmente fue un movimiento súper estratégico de Mega Maker posicionarse en este ecosistema de Polygon. Entonces ahora vamos a hablar de las repercusiones del Maker X. Entonces tenemos aquí como primer punto fundamental, el pool de liquidez compartido entre Maker X y Matic crea una sinergia poderosa que repercute positivamente en la valorización del Maker X. Justamente voy a compartir aquí un momentico pantalla de CoinMarketCap para que ustedes vean el ejemplo. Y ahorita vamos a hacer una dinámica bien interesante con el tema de las proyecciones. Vamos a hacer proyecciones realmente súper conservadoras, que pueden ser mucho más, pero... Que no es tan conservadora, pero realmente la matemática es así, realmente. Entonces voy a por aquí... ¿Están viendo la pantalla, cierto? Sí, ahí se ve. Entonces para que ustedes vean el potencial de tener un colateral como Matic, es que en este momento, bueno, y todas las criptomonedas en este momento ya están como en crecimiento, por allí Bitcoin también está como llegando a los 39.000, si no estoy mal. Y miren, Polygon está retomando, hace unos días está como en... Llegó casi como a un dólar, ¿cierto? Más o menos. 0.94, estaba por allí como coqueteando con el dólar. Y ya está retomando otra vez camino. Y miren que a pesar de la quietud de Mega Maker, porque hay que ser completamente sinceros, como estamos en ese periodo de espera de las actualizaciones y demás, el ecosistema está prácticamente quieto. Y a pesar de esa quietud, miren que gracias al colateral de Matic, el token está creciendo. Aquí podemos ver el gráfico y desde más o menos por aquí, a ver, ¿qué hora es? 15, vamos a ver aquí, si lo coloco un día, 7 días. Bueno, sí, por aquí más o menos que empezó como la subida. También eso ha impulsado al Maker X, como tal. Ahí es importante, Osvaldo, que muestres en CoinMarketCap, cuál ha sido el volumen diario en estos momentos de Maker X. Ah, ok. También. Para que vean que no es la reproducción, o sea, que no es tanto el volumen que tiene en estos momentos, porque está demasiado bajito, pero lo que está ayudando al crecimiento que tiene en estos momentos, Maker X, es el colateral de Matic, el precio que está subiendo de Matic en estos momentos. En este momento tiene aquí en CoinMarketCap 6,000 dólares, 6,000 dólares en volumen general. Y vean que a pesar de la relación aquí entre compras y ventas, que es súper desproporcionada porque hay muchísimas ventas, en cuanto a, aquí el número de transacciones se ve súper parecido, pero en volumen de cada una, vean que en ventas hay 4,800 dólares, y en compras solamente 1,000. Y a pesar de tener como ese yugo ahí de ese poco de ventas, cuando se empieza a disparar el Matic, también el Maker X empieza a subir de una manera súper, súper atractiva. Y eso recalcamos otra vez la quietud del proyecto. Ustedes imagínense Mega Maker ya con todas las actualizaciones que se van a lanzar, que justamente hoy también tuvimos comunicado por Telegram de unos spoilers que vamos a tener el día lunes, reunión, así que estén súper atentos el día lunes. Ayer tuvimos la oportunidad que, pues ya lo hemos dicho en múltiples reuniones, que afortunadamente por nuestro trabajo, por nuestro enfoque en el proyecto de Mega Maker, tenemos acceso a espacios un poco más exclusivos y nos han dado unas primicias. Obviamente no lo digo a tono de generar FOMO o algo así por el estilo, pero es que guau, ayer Yonko podrá dar la razón. Después de esa reunión, hey, uno no puede dormir. O sea, es que es tan increíble la información que... O sea, ¿no? Brutal. El lunes se darán cuenta con lo que va a salir Roger, nuestro CEO. Se van a dar cuenta de toda la información que va a salir del spoiler. Pero brutal, brutal la información de ayer, la reunión de ayer con Daniel Saboto fue brutal. Excelente. Sí, increíble, increíble, increíble. Aquí, ¿qué más nos dice aquí la diapositiva? Cuando el precio de Matic experimenta un aumento, este efecto se traduce directamente en el valor total del colateral del pool. ¿Sí? Como les veníamos comentando, apenas el Matic empieza a subir, pues genera una reacción en el Maker X de manera alcista e incluso también en bajista. O sea, si reduce el pool también en cuanto a bajada, pues también repercuta en Maker X en ambos sentidos. Entonces, este mecanismo ofrece, pues a todos nosotros, digamos que tener una estabilidad, porque el Matic, siendo sinceros, es una cripto muy estable, relativamente estable. Entonces, lo que siempre hemos dicho aquí como en comunidad de enarios, nosotros preferimos una cripto, o en este caso con nuestro Maker X, es un token de un movimiento constante y que no sea como tan cambiante, ¿sí? Suena como raro, pero a mí hay que decirme tener un token que el día de mañana valga 200 dólares y reizo pasado mañana y luego vale 10. No tiene como sentido. Y obviamente, pues el Maker X impulsado por toda la infraestructura de Mega Maker, la quema con las contribuciones, toda esa experiencia que ya vamos a ver renovada con el tema de las actualizaciones, hay muchísimo... Y claro, siempre empiezan con que el movimiento estratégico y la alianza que tiene Mega Maker con la red de Polygon MyNet, en este caso Matic, cuando el Matic aumenta de precio el Maker X por colateral y también por correlación entre este tipo de pares, sube automáticamente. Pero lo más evidente que podremos ver a día de hoy es que por más que el Matic suba, en este momento ha llegado a alcanzar máximos que está a casi un dólar a 94 céntimos, llegó a estar la última semana y en este momento no está tanta diferencia, está a casi 80 centavos, el Maker X se mantiene en el mismo punto, a pesar de este tener una alta de 7.72%. Y el Maker X apenas un 2%. Coincidencia, realmente no lo creería. Y lo peor de todo es que siguen defendiendo al Maker X diciendo que porque el sistema está muy quieto, porque casi no hay contribuciones, cuando ellos mismos saben de que no hay contribuciones porque primero, no han lanzado esa actualización, que seguramente muchos la esperarán, no para contribuir, sino para saber si realmente van a recuperar su dinero en la Thunder Pool. Y segundo, saber que realmente todas las personas que van a contribuir en este momento tienen que hacer una serie de pasos que es tenuante, que causa mucha impaciencia y también les cuesta mucho lo que es en la red de Matic porque tendrían que comprar 30 dólares más y a nadie les saldría sostenible invertir de esta manera. Además también para que invertir en un activo que lo único que ha hecho después de su alta, que ha subido a más de 3 dólares, ha sido bajar y bajar y bajar. Y siempre son excusas diciendo que no, que bajo por esta razón, por esta noticia, sabiendo que el máximo de Bitcoin está alcanzando casi los 39 mil dólares. Entonces, ni el Bitcoin subiendo a 39 mil dólares capaz de subir el Maker X. Entonces, ¿qué pasará con el Halving? Prácticamente nada. Y se están confiando tanto de que el Halving les va a salvar su sistema que prácticamente no están haciendo ningún movimiento relevante en invertir en publicidad para que esto funcione y le devuelvan el dinero a las personas. Así que en este momento ha sido todo por el día de hoy. Recuerden suscribirse, darle un like y comentarme abajo en la parte de los comentarios si realmente el Maker X podría subir y si esta alianza estratégica podría salir victoriosa o si por lo tanto han vendido tanto humo que ellos mismos ni se lo creen y les toca mudarse a otra empresa. ¡Gracias! ¡Gracias!